¿Podrías soltarme las manos? Concedido. Gracias, señor. Gracias por traerla. Oye, lamento mucho esto. No es culpa tuya, es lo que hay. Este es el fiscal general Raffert. El director Brandt. Señor. El senador Michum no ha podido estar aquí. Nos las arreglaremos sin él. Sargento, usted ha solicitado esta reunión. Si he aceptado celebrarla, ha sido por deferencia hacia el FBI. ¿Y qué coño hago yo aquí? No tienen nada contra mí. Tengo inmunidad. Llame a la Junta de Jefes de Estado Mayor. Le comunico que no será necesario, toda vez que he recibido al menos 15 llamadas de individuos de alta graduación y mucha influencia, sugiriéndome que le liberase. Pero el equilibrio de poderes de nuestro gobierno me permite. Es más, me exige en cumplimiento de la ley que los mande a la mierda. Aquí lo que cuenta son las pruebas y la búsqueda de la verdad. Así que cállese. Sargento, tiene cinco minutos. Gracias. Esta arma es mía. No hay ninguna duda, no lo niego. La recogieron del lugar de los hechos tras el asesinato, ¿verdad? ¿Ha estado en poder del FBI desde entonces y nadie la ha manipulado? Cierto, puede estar seguro. ¿No la han disparado? No había motivo. La bala estaba completamente destrozada. Y había coincidencia absoluta en la composición. Sí. Sin duda son mis balas. Y esta es mi arma. ¿Agento especial Memphis cree que disparé al arzobispo? No, no lo creo. ¿Se basa en alguna prueba? No. ¿Confía en mí? Sí. ¿Confía plenamente? Sí. ¿A riesgo de su vida? Sí. Bien. ¿Qué coño hace? ¡Baje esa arma ahora mismo! Si está calibrada a 600 metros, has de apuntar más abajo. A esta distancia no importa. Lo que de verdad importa es si estoy loco o no lo estoy. Podría hacerlo mil veces. Y con cualquiera de mis armas. Antes de marcharme cambié todos los percutores. Siempre lo hago. Habría que comprobarlo con un micrómetro. Pero el fusil no dispara. La bala que extrajeron al arzobispo se disparó con mi arma, pero una semana antes y a una lata. Juré defender a este país de cualquier enemigo, ya fuera nacional o extranjero. Aunque no creí que esto acabaría así. Pero cuando las aguas vuelvan a su cauce, no podrá huir de la verdad, hijo de puta. Lo que...